De alguna forma está sufriendo por él, porque él tuvo los hijos con todas estas muchachas, que es una prueba fehaciente de que efectivamente tuvo relaciones con todas ellas. Pero ¿de cuándo está un hijo? Es la prueba fehaciente de una violación. No lo es, al contrario, es la prueba de una relación. ¿Y tú cómo permites tener un hijo con un hombre con mi qué? Él no andaba conmigo. ¿No andaba contigo? No. ¿Y cuando tuvieron los hijos? Mira, Milton nació el 6 de junio del 99, Valentina nació el 23 de septiembre del 99, y 6 de junio, Milton del 99, 23 de septiembre, Valentina del mismo año, y tu hija el 10 de octubre de 1999. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Carla llega diciendo de México que con un novio se había embarazado en México. ¿Llega de México diciendo que se había embarazado? Así es. O sea, Milton no es de Sergio y Sergio hace tres semanas... No, no sé, estamos hablando de Valentina. Estamos hablando de Valentina. Carla, me hablas de Carla. De Carla, estamos hablando de Carla. De lo demás, además, a mí no sé, no me consta, y si quieres saberlo, no me importa. ¿No te importa? No, no me importa. ¿Por qué? ¿Por qué amas a Sergio o por qué? Porque no me importa. ¿Y por qué no te importa si eres celosa? Porque, por decir algo, si lo de Valentina o lo de Milton fue antes de lo mío. Sí, un mes antes. Valentina nació un mes antes. O sea, estaba embarazándolas al mismo tiempo, Gloria. Es un hombre que... Las mexicanas sabes que somos celosas. Tú ya me dijiste que eres celosa. Oye, el tipo con el que yo tengo un hijo, tuve un hijo hace un mes con otra. Un hijo hace dos meses con otra. Y tiene otros cuatro hijos con otras porque Sergio tiene ocho hijos. Sí. Y tú dices que no hay problema. ¿Qué concepto del amor tienes? Para mí el amor no tiene nada que ver con los hijos que pueda tener un hombre. Eso es otra cosa, eso es independiente. Un hombre, pero era tu pareja. No era mi pareja en ese momento. Yo creo que no. ¿Tú qué piensas de ese hombre? Yo creo que no. No te da... Mira, perdóname, Gloria, pero yo como mujer voy y le parto la cara. Oye, ¿qué me estás haciendo? Eres mi novio. No, bueno, digo, no sé. Mira, escúchame. Es que no me terminas de escuchar. En noviembre, a finales de noviembre, fue cuando nosotros volvimos a fundar. Luego nos fuimos a Río, a Sao Paulo y luego estuvimos en Río. En enero, yo quedé embarazada. En febrero, nosotros nos separamos. ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Y precisamente, mi bronca con él fue por una de esas personas. Gloria sí le pidió que hubiera una relación solamente entre ustedes dos. No como petición, no como exigencia, no como petición. En algún momento dado comentó que ante ya la inminente iba a ser el nacimiento de Anita y todo. Era conveniente ver cómo íbamos a estar, qué se iba a hacer, que ella entendía que había ciertas situaciones que no escapaban de su conocimiento, de su atención. Y que también no era porque estuviese en contra de eso en sí, porque ella sabía que ni era nada malo y que las personas estaban de acuerdo y muchas de ellas lo pedían. Pero que quizás sería conveniente analizar el asunto y ver si era posible hacerlo de otra forma.